Hola chicos, hoy estamos en Ceplama, que era una antigua fábrica de cepillos. Ya estuvimos aquí anteriormente, que tenemos el vídeo de los grafitis. Y vamos a intentar mostrar todo lo que nos encontramos en aquella nave. El día 6 de enero del 78, que justo es el día de Reyes. Aquí trabajaban 70 personas y operaban unas 42 máquinas. Y hacían cepillos, escobas y también productos de plástico. Después de 5 años de la empresa estar abierta, problemas de gestión y económicos llegaron a la empresa, la llevó a la deuda. Así que se quedó abandonada. Y ahora, en el mundo del grafitis, es muy conocida. Y por eso vemos todas las paredes llenas de grafitis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperamos que os haya gustado el vídeo!